Son tres o dos Llevan la cuca de cariño, le decía Las Nachas Llevo dentro de Andelago, directo de Tejano en tu voz Dena que se mueran de ganas, de apapachar a tu caso en tu piel Camino a Pedro Can de largo, a su compadre se encontró Me dijo tu compas en que tu casa, las Nachas rejita a tu idea Con una tira que en un helado, se ha perdido el paso de querer Y entonces encontró dos tiempos, pidiendo la cuca de cariño ¡Ahora! ¡Es así! Cuanto por las Nachas Yo quisiera dudarlas un poquito Cuanto por las Nachas Yo quisiera bañar un ratito Cuanto por las Nachas Yo la quiero y no le tiro un desmentito Cuanto por las Nachas Yo los quiero dos en el bosque No se lo dejó y no se lo dejó las cariño Ya la tengo que compasar Y en verdad Y la historia Y la historia Y el color para Xavi ¿Y el Xavi? ¡Vamos! ¡Vamos! Por nuestro huracán de grado, llorando por su decepción, por un huracán que se interpuso, pidiendo llegar a la situación. Por nuestro huracán de grado, no hay por qué dudar de mí, la magia son esas dos burras que tengo en renta pa' vivir. Por nuestro huracán de grado, su llanto resa se volvió, y llorando su color, que cambia la boca de peor. Guaco, 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 yo quisiera juntarlas un poquito, guaco, 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 yo quisiera buen días por un ratito, guaco, 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 yo las quiero y no le pido un descuentito, guaco, 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 gu Bueno, seguimos avanzando en grabar música. Dios nos ha dado la oportunidad de grabar tantas canciones que ustedes han encargado de mantener las vidas. Y nos dimos ahora sí que la oportunidad de grabar un cover muy importante, ahora sí que de historia musical grupera. Una canción romantiquísima que sí seguro que la conocen muy bien y yo sé que les va a gustar. Se llama Esclavo, Esclavo y Amo, de lo romántico, de lo bonito, de banda machos. ¡Va para allá! ¡Dice! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar Morenaza! ¡Vamos para el lado de acá! ¡Vamos a bailar Morenaza! 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 ¡Adiós! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!